Te estoy buscando Porque mis labios se extrañan tus besos de fuego Te estoy amando Y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego Te necesito Porque mi vida sin verte no tiene sentido Y van, y van por el mundo mis pasos, mis pasos perdidos Buscando el camino de tu comprensión Tienes corazón ¡Escucha esos latinos! Pero regresa, para llenar el vacío que dejaste alirte Regresa, regresa aunque sea para despedirte Dejes que muera sin decirte adiós 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 ¡Gracias! El amor de mi dolor El amor de mi dolor Pero regresa Para llenar el vacío que dejaste abrirte Regresa, regresa aunque sea para despedirte Dejes y muera Sin decirte adiós 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 Sin decirte adiós